La Unión África Ceutia ha anunciado este jueves su tercer fichaje para la próxima temporada. Se trata de Filipe Ávila de Lima, Filipiño, un alazurdo brasileño de 22 años que procede del club Joasaba Futsal del país sudamericano. Según ha señalado el club, se trata de una recomendación de su nuevo entrenador, Tomás de Dios. Filipiño en su última temporada jugó 21 partidos oficiales en los distintos campeonatos brasileños de fútbol sala. 13 de liga, 7 en el campeonato catarinense de futsal y 1 en la recopa catarinense de Brasil. Además anotó dos goles en todas las competiciones. Filipiño se suma a los fichajes del ala Colacha del Atlético Menjíbar y el portero Germán del Sima Granada. El que no entra en los planes del equipo ceutí para la próxima temporada es el jugador Caballa Tuli, a pesar de que se ha confirmado que abandona el peñíscola después del descenso a segunda del conjunto castellonense. Y es que el ala ceutí tiene al parecer ofertas importantes para regresar a Italia, donde ya estuvo jugando varias temporadas. Tras dos campañas en primera división en las que ha disputado 52 partidos y ha anotado 12 goles, el exjugador del ceutí deja el peñíscola, cuya única incorporación hasta el momento es la del exentrenador de la Unión África Ceutí, Santi Valladares. Y es que la presionación liga nos va a hacer mejorar bastante más del turístico.